¡Eso! El gusto que tengo yo El mundo no me lo dio Solo Cristo me pudo dar Música El gusto eterno hay en mi corazón El gusto eterno hay en mi corazón Porque en las manos de Jehová está mi vida Porque en las manos de Jehová está mi vida ¿A dónde, a dónde iría al alejado de ti? ¿A dónde, a dónde iría al alejado de ti? Si tú estás en tu lugar, bendito Jesús Si tú estás en tu lugar, bendito Jesús Mis labios se alegrarán cuando cante a ti Y mi alma, la cual rendiste, amado Dios Gracias Jesús, gracias Padre ¡Aleluya! 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 Y con esta alabanza Animamos a nuestro hermano Carlos Salomé, su amada esposa ¡Sigamos adelante! Gozo eterno hay en mi corazón Gozo eterno hay en mi corazón Porque en las manos de Jehová está mi vida Porque en las manos de Jehová está mi vida ¿A dónde, a dónde iría al alejado de ti? ¿A dónde, a dónde iría al alejado de ti? Si tú estás en tu lugar, bendito Jesús Si tú estás en todo lugar, bendito Jesús Tú me cuidas y me guardas como a la niña de tus ojos En las manos de Jehová está mi vida Tú me cuidas y me guardas como a la niña de tus ojos En las manos de Jehová está mi vida Para los hermanos del norte, centro, sur y el oriente del Perú ¡Con gozón! ¡Con gozón! ¡Con gozón!